En una nueva sesión del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ovalle, que se extendió por más de dos horas, fueron definidos los temas que el organismo buscará solucionar en su plan de trabajo correspondiente al presente año. En la oportunidad, las áreas más discutidas fueron la situación de los sistemas de agua potable rural de la zona que actualmente necesitan ser atendidos técnicamente y que dependen directamente de los propios usuarios organizados, lo que a juicio de los consejeros es un tema que debe ser solucionado a la brevedad. De los temas que nos convocaron hoy día y que tocamos, uno fue vivienda, que tenemos el problema de que hace dos años que no se habían dictado las políticas públicas frente a las viviendas, que no se pagan, digamos, que tienen un aporte básico, un ahorro previo, digamos, y que obviamente estamos emplazando al señor Seremi, que nos venga a contar, digamos, cómo podemos abordar este tema. El segundo tema que tocamos, que fue relevante, que usted me manifiesta, que es el tema de deporte, que también queremos saber, bueno, algunos que manejamos información tenemos sobre lo que pasa con nuestro estadio. También estamos solicitando que nos vengan a contar qué es lo que pasa, cuál es el estado de avance para que la comunidad se entere. Y me ha hablado usted de los APR, sí, es un problema que hay, pero por lo que manifiestan los dirigentes, es un tema que tiene que solucionar entre obras públicas y la dirección de obra. Otro tema relevante que fue abordado por el Consejo es el relacionado con la construcción de viviendas sociales en la zona, donde no se ha iniciado trabajos ni postulaciones por parte de Servio, considerando el cambio que se está realizando en la ficha de protección social y las nuevas políticas de gobierno sobre el particular que mantienen en vilo a las personas que requieren de una vivienda. Lo más relevante fue el tema del agua y lo rural y obviamente de vivienda, ya que estamos como en el tapete, ¿cierto?, por el tema personal de nuestra Villa Bicentenario. Salió publicado, hubo denuncias, hemos hecho las denuncias correspondientes, pero tampoco no depende, obviamente, de nosotros como Junta Vecinal, tenemos muchos casos en que las personas trabajan fuera y cuando descansan, obviamente, sus viviendas son habitadas, no así como salió publicado que estaban deshabitadas las viviendas y nosotros cuando tuvimos las reuniones, quedó en acta también, llegamos a la solución de que hubiera una cláusula especial de prohibición de arrendamiento y las personas que están arrendando, nosotros estamos haciendo la denuncia, nosotros de hecho no estamos de acuerdo con las personas que no están haciendo un buen uso de la vivienda y por lo tanto también emplazamos a este gobierno la demora, ¿cierto?, de las otras personas que tenemos esperando que hacen dos años no tenemos idea de cómo se va a hacer la nueva postulación hasta ahora recién y en estos dos años no ha habido una vivienda construida en la provincia. Entonces, que salgan las cosas al tapete está bien, pero que salgan todas, no solamente algunas ni las convenientes. Además de los temas citados, el Consejo resolvió realizar próximas reuniones para invitar a representantes de Chile Deportes y abordar el tema de la demora en la construcción del Estadio Municipal de Ovalle. Así también a la empresa Conafe para ahondar en torno al manejo de los sistemas fotovoltaicos a través de paneles solares, cuyo consumo se ha elevado demasiado y se cobra en unidades de fomento. En el caso del agua potable rural, también acá se ha presentado un tema que tiene que ver con los alcantarillados, con las obras que se están realizando y además con las futuras obras donde han habido algunos, han existido problemas en la construcción del guindo, lo ha manifestado el presidente del APR, Manuel Mondaca. Y bueno, otros temas también se abordaron ahí respecto a cómo nosotros vamos a tener la asesoría para poder apoyar también a los APR. Hoy día los APR eran los comités de agua potable rural. Se ha incorporado el alcantarillado, que es un tema nuevo y ese tema hoy día no está siendo, nadie es responsable en este minuto, solamente el comité de agua potable rural de el mantenimiento y del tratamiento de las aguas servidas. Cosa que consideramos que es un tema bastante delicado, es por eso que hoy día la Dirección de Obras Hidráulicas, la de OH, está enviando a profesionales para que trabajen en los municipios y puedan entregar asesoría técnica a cada uno de los comités donde se ha instalado el alcantarillado. Finalmente se acordó que en el mes de junio se realizará una sesión extraordinaria para revisar el tema relacionado con los paneles fotovoltaicos, mientras que la próxima reunión ordinaria se fijó para el jueves 12 de julio, donde se tratará lo relacionado con vivienda, invitando a representantes de Serviu. Yo creo que nosotros horario hoy en día...